Ah, bueno, sí, 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 sí. Esa es la recomendada para hoy. Ya la vamos a matar. Ya la vamos a matar. Ya la vamos a matar, porque si no, no llegamos a ningún lado. Ahí va. Bueno, vos le vas a probar con línea de unimiento, yo voy a probar con línea de flote, pero con la misma mosca, una matuca en negro. No le metí publicidad, pero bueno, YouTube se encargó del otro lado. Y después vienen los watts. En breve, si las vemos comer arriba. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a poner, mirá. Así se ve. Esta mosquita. Que es con una bolsita con caramelizos. Ahí está. Pasamos un par. Ahí la armamos. Tiene que ser infalible esta mosca. Después se la llevó a la corriente, la boya. Y no la volvieron a poner. Y hay que guiarse por la altura del cartel de Lake. Ese es el límite de los 500 metros. ¿Querés cerrar? No te olvides de las sillas, no? No, la voy a poner. Vamos. Porque alguno quiere... Yo te doy a la derecha, vos querés elegir dónde ir a pescar, de qué manera, cómo, querés meterte allá al fondo. Sí. Claro, con una nifita, con... Ya está. A ver cómo salen acá las carpas. Mirá, mirá, mirá. ¡Vamos! Siempre hay una postada acá. Ahí va otra. Está lleno de carpas. Este arrozito. Ahí va otra. Mirá, comió un peces eso. Un peces chiquitito. Me denme el patito. Primeros lances. Un amanecer, pero... impecable. Alguna actividad de trucha. Muy poquita. Estoy comiendo nifita, parece. Carpas. Pusimos, como mostré recién, una matuca. Negro con madler. Y vientre naranja. Jugando con que el agua está un pelín turbia, ¿no? Recién veo comer un par de truchitas por acá. Vamos a ver cómo nos sigue la suerte. ¡Ahí está! ¡Ay, mirá! Bueno, esa no va a volver a perder. No sabemos. ¡Qué lástima! Te lo había dicho. Allá comió otra. Sigamos intentando. Tiene una linda trucha, chi. Uh, allá están comiendo también. Bueno, están queriendo activar. Uy, cómo soltó allá. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Y se me soltó. ¡Ay, qué lástima! Pero bueno, muy emocionante. ¡Uh! Vamos a revisar de vuelta la mosca. ¡Listo! ¡Me pagó la emoción! Lo que tiene acá, que vos las ves subir. Mira lo que es este amanecer. Me parece que me había subido a comer una trucha mientras yo firmaba el amanecer, che. Y no estaba atento. Vamos que va a salir. ¡Vamos que va a salir! Un tercer pique, che. No la estoy pudiendo conectar, eh. ¡Ahí está! A ver si la conecté ahora, che. Bien, bien, bien. ¡Ah! ¡Pero qué bien! ¡Pero qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Me había atacado, pero cinco minutos antes. Para nada despreciable la trucha. Para nada. Ahí está. Mirá la mosquita. Bien clavita. Sacamos. ¡Te quiero, mi amor! ¡Te fuiste! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bruh! Listo. Vamos a seguir. No le vamos a aflojar, por supuesto. Mostramos la mosquita. Está medio... ...maltratada, ¿no? Se ha portado como los dioses. ¡Como se puso! ¡Como se puso! ¡Como se puso! ¡Maravilla! De la naturaleza. Y nosotros disfrutando acá en el río. ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Es mi mosca! Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Por favor. ¡Muy bien! 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 ¿Saben una cosa? Que se me acaba de prender una trucha inmensa. Yo tratando de desenredar un nudo... ¡Un nudo de viento! ¡Diego! Bueno, vamos a ver la alternativa a pesca. ¿Cómo la solucionamos? Primero nos vamos a salir. Es probable que esta línea no me sirva más. ¡Vamos! Vamos para afuera. ¡Vamos para afuera, mi amor! ¡Tengo que salir! No me puedo hacer loco, me llega a trabarme, córtate, viste que bolas llevas y va, me vengo ya como 50 metros hacia afuera y vengo, no sé si viene nudo ahí, no me animo a enrollar Ahí va, lo pongo a este lado y lo desenriedo Dale Ahí viene, ahí viene Lo desenrede, lo desenrede, vamos Diego Mira, vamos a arriesgar que es marrón Marrón plateado Vamos Ahí está Vamos Vení, vení No, vení Vamos Vamos Sabes que no la puedo levantar, eh Mientras más me ve Dale Vamos, 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 vamos Tres kilos Tres kilos Tres kilos Tres kilos Tres kilos de clavado A ver si se ve Le saca una foto No, ahora Ya está firmando Yo contento que saqué dos arcos ahí con Terminator Ah, bien, bueno Bien, bien Jajajaja Vamos, vamos ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí Ya de tarde Sí 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 Bueno Me tranquilo porque ahí hay camino Mira Esto, mi amor ¡Gracias a Dios! ¿Qué más le puedo pedir? Bueno Una miradita los dos así Juan Dieguito Gracias Si no fuera por Diego No vengo hoy acá Y no agarro esta marrón Gracias, me cojo Jajajaja Me siguen saltando, eh Miramos Bueno, voy a ir a... Uh, mira Tres... vamos Ay, mirá Me la tiró a comer Ay, la sentí ¡Oh, Diego! ¡Oh, Diego! ¡Oh, Diego! ¡Oh, Diego! ¡Mirá! ¡Mátuquita de Robertito, eh! Se prendió nomás Se prendió nomás A pesar de que hay un periodo que no han comido recién acaba de tener otro toque Mi compañero estuvo a punto de cambiar La mosca por una blanca Y le tomó Por supuesto, no clavó Y recién a mí Así que ahí estamos Por momentos hay una actividad infernal Por momentos se calma Así que estamos ahí A la espera ¡Ahí acá! Mirá, mirá ¡Ay! ¡Ay, no! No sé si me la tiró a comer Pero comió arriba de mi mosca Bueno, hay un momento de calma Que no quieren agarrar Así que vamos por el turroncito Era media mañana Recién son las 8, eh 8 menos 5 Y hemos hecho una pesca excelente ¡Uy, allá! Tan hermoso Pero no llego allá Así que tengo que pescar acá a la vuelta Tengo un turroncito Vamos a comer Para endulzarnos un poco Bueno, y estoy en el medio de todo, mirá Una panorámica Voy a cambiar la mosca también Voy a poner una levina blanca Ahí la tenemos Una matuquita blanca Pechito verde Bien delicada Con una Guarda De tincel plateado Asemejando un pejerrey Me estoy oleando los guantes Me picó Me picó, me picó Con la matuquita ¡Matuca blanca! Mirá vos Esa De las chicuelinas Truchita al fin Y efectivamente Perfecto Truchita al agua Se fue Matuquita Funcionó En blanco Esta es infalible Bueno, se acabó Paró la actividad De las chiquititas De las medianas De las grandes Así que vamos a juntar Y nos vamos A tomar unos matecitos Y nos vamos para casa Así que Muy lindo el día Mejoró la claridad El agua No está al ciento por ciento Pero Está mucho mejor Nos permitió capturar muchas truchas Diego agarró muchas truchas Yo agarré tres Conforme Porque me agarré el amarrón Así que bueno Armamos para irnos A casa Música 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 Gracias por ver el video